a mí también se quiere y la gente aquí como si nada se rompió la botella su puta madre claro que sí sigamos abriendo no me gustan estas cosas y la policía vino ya y nos dijo cierren y la jefa nos dijo no, sigan trabajando y la gente no se va para su casa fuera de aquí esto es exagerado y sabes quien más